Hermano, me da pena decírtelo. Traigo una bronca de dinero y como sé que eres mi mejor amigo, quiero que me prestes dinero. Mi amor, me da mucha pena decírtelo. Sabes que tengo unos problemitas de dinero y quería saber si tú... me prestaras dinero. Aquí en Don Dinero prestamos efectivo con solo el título de su auto. Requisitos mínimos. El dinero, de volada. Llame ahora mismo o visite cualquiera de nuestras localidades. Gracias por ver el video.